Bien amigos, estamos aquí con el esperado regreso y con triunfo de nuestro amigo Arturo Collazos. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás mi hermano? Bien, ahí, todo bien, todo bien Javier, ahí dándole ahí con el equipo nuevamente, después de una para muy larga, ¿no? Después de una operación incluso y ya regresando nuevamente a los campos acá con el club de toque fino, ¿no? Exacto, a pesar de ser amistoso, pero regresaron con el triunfo y te jugaste todo el partido, mi hermano. Sí, claro, ahí estamos ya preparándonos de a pocos, de a pocos, de mi caso, ¿no? En cambio mis compañeros sí ya vienen con una seguida, estamos ahí empezando nuevamente con el club y nada, dándole de todo para los torneos que se vienen, muy importantes para todos nosotros. Exacto, se viene también Copa Azul, ahí vas a, me imagino que estás pensando ya en levantar el título, hacer lo mejor ahí con el equipo de toque fino, Arturo. Sí, esa es la idea, ¿no? Que cada uno ya, este, con los trabajos que viene el profe haciendo, vamos a ver hasta qué distancia o hasta qué distancia llegamos, pues, ¿no? Yo creo que sí, con este gran grupo tenemos muy buenos jugadores de muy buenas edades, muy buen pie y nada, dándole ahí con todo para lo que es el torneo de la Copa Azul, ¿no? Exacto. Este, bueno, Arturo, aprovecha ahí, este, como dicen, bueno, la pandemia no se ha ido, pero ya, este, poco a poco está bajando, gracias a Dios, y Deporte Salud, ¿no? Aprovecha ahí para mandarle una frase a toda la gente que está ansiosa por seguir dándole a la pelotita y que ha tenido que hacer una pausa por el tema de la pandemia. Sí, bueno, la pausa sí siempre, siempre se ha hecho, bueno, creo que todos los clubes han hecho eso, pero, bueno, ¿qué mensaje le puedo dar? Nada, que Deporte Salud, mientras uno haga deporte, tú sabes que el cuerpo humano va a estar bien, va a estar funcionando, como el carrito, ¿no? Hay que darle gasolina para que pueda avanzar y pueda hacerle su afinamiento. También, igualmente, el cuerpo humano a toda la gente, le invito a que ya haga su deporte, ya, a pesar del tiempo en que nos encontramos, pero eso sí, con responsabilidad, cuidándose, protegiéndose con todos los protocolos, ¿no? Más que todo, que uno llega a hacer deporte, llega a casa, ahí viene lo malo, ¿no? Exacto. Hay que cuidarse nada más, hay que cuidarse nada más, gente. Muy bien, Arturo, entonces ahí los mejores éxitos y adelante siempre, ¿ah? Dale, listo, Javier, gracias.